Bien, cambiamos completamente de tema, ahora fue la revista Variety quien nominó como candidata al Oscar como Mejor Actuación Femenina a Daniela Vega, la protagonista de la película chilena Una Mujer Fantástica. Si eso se cumple o no, habrá que esperar hasta el próximo 23 de Enero, mientras la actriz dice estar cauta pero feliz. Una Mujer Fantástica. Además esta película nos deja ver el trabajo de una gran actriz. Daniela Vega. Harta felicidad, harta felicidad, sí. Y eso es puro trabajo al final. La atracción que ella logra, hay pocos actores que lo puedan hacer. Afuera se la conoce, se la habla ya como una candidata natural al premio más importante de actuación del mundo. Eso ya, sin duda, ¿cómo no sentirse cruzado? Ojalá uno pueda votar en la academia para que eso sucediera, porque la verdad es que no solamente es una actriz talentosa. En la cuenta regresiva para el nominado talón para el precioso sitio web Parayatis ya publicó. Una producción para resulta que podrían competir por nuestra tuya dorada. Ahí destaca la película chilena Una Mujer Fantástica. El estilo que podría alcanzar dos nominaciones. Aparte, la mejor película extranjera también son apuertas el nombre de Daniela Vega como candidata a mejor actriz. Todo eso sirve como publicidad, sirve como presión también para los votantes de mirar más atentamente el trabajo de Dani y la película de Sebastián Lelio. Después de ser anfitrión en el evento del crecimiento que ubicó al chileno, la mujer del momento habló de las nominaciones, pero también de su propio crecimiento. Discurso y quita cero nervios, pero me imagino que harta felicidad, ¿no? Harta felicidad, harta felicidad, sí. Y eso es puro trabajo al final. La felicidad también es una especie como de camino a trabajar. Ha sido el año 2017 tuyo, ya empezó el 2016 de hecho con la patita derecha. ¿Cómo lo evalúas tú? Por ahora caminando, ¿no es cierto?, juntos como equipo hacia donde la película nos lleve y quién sabe qué va a pasar en el verano. ¿Y el vestido? El Golden va a ser un vestido negro porque hay una campaña, digamos, en la que las mujeres vamos a ir vestidas de negro y estamos trabajando con un diseñador chileno. Y ahora tengo prueba de vestido el viernes, ¿ok? Y tengo que tomar una decisión respecto del Goya y luego si algo ocurre con el Oscar me voy a poner algo que nunca me he puesto. Y con este vestido y mucho que extrañamos ver en Los Ángeles es Daniela Blanca, la actriz autodidacta, la embajadora innata de las artes, el icono trans, la música inspiradora, la mujer fantástica, esa heroína que logró visitar una realidad efectiva para el mundo.